La Comunidad de Cataluña han conseguido que familias no queden a cenar en Nochebuena este año. No te hagas drama, no te hagas drama, cariño, anda. Yo no creo que vayan a ilegalizar a Esquerra, pero si alguna vez usted es clandestino... Si alguna vez usted es clandestino, yo le entrevistaré en Al Rojo Vivo, si es que estamos. Y no se olvide de traerme tabaco. Pedro Sánchez lleva todos estos meses traicionando a la nación para conseguir gobernar, que los va a indultar del golpismo, que los va a llevar a cárceles como las de Lledoners, donde es una vergüenza, hacen fiestas y se reúnen y se lo pasan estupendamente. Hoy tan y mol. Pero tú no pierdes la esperanza, ¿no, Carmen? Oye, Vox busca candidato también. Pero ella ya estuvo en la candidatura de Vox, ¿no, Carmen? Fui como independiente en un acto romántico, pero bueno, tampoco estoy en contra, porque todo eso de la extrema derecha y todo eso es un cuento chino que se están inventando. Hablaremos... ¡Claro, claro! Bueno, vamos a acercarnos poco a poco, que ya la alcaldesa está haciendo su discurso, y vamos a intentar ver el encendido de luces en directo. Vamos a escucharla, que habla muy bien la alcaldesa. Ayuda del ayuntamiento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desde el ayuntamiento entendimos que teníamos que estar aquí, teníamos que estar... Y también con Aragón en abierto, también tenéis que estar aquí. Con Aragón en abierto, pero yo creo que los vecinos del pueblo son lo primero y yo creo que la educación también. Por supuesto. El Balón de Oro es el mejor del mundo porque le mete tres al Levante. Que se lo den, de verdad. Y el de BES, y el UEFA, y el FIFA, y el World Player on the World... ¡Tú much! ¿En qué puesto estaría Messi de la historia? De once, él va al banco. I comencem els millors amb el número 10, la recepta del sensacionalisme. Bueno, pues atención, porque este es un tema que puede ser trascendente para la ciudadanía, receta de pollo al horno. Completamente importante. Y hay novedades. Hay que sofreír la cebolla cortada en juliana y dos ajos enteros. Hoy no cocina. En el Congreso de los Diputados, enseguida María Llaparra nos lo va a contar, pero según María Llaparra hay que bañar los muslos de pollo con este sofrito, hay que cocinarlos y precarrentarlos a 180 grados y todo se lo vamos a contar después, pero durante 20 minutos. Tenemos noticias frescas como lechugas. Puesto que os resistís a revelarnos la situación de la base rebelde, he decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan. No. Tres, Tres, un, tres. Menudos guionistas. Soy Don Listillo. Decid algo que huela realmente mal. Tribunal Supremo. Vox. Pilotador. La ley Juan Carlos. Don Listillo, ¿sabes más que yo? Pruébalo. ¡Uh, qué difícil! En un primer lloc, l'encarregat de la llum enat és un il·luminat. Mira, quedan 15 segundos. Me están haciendo cuenta. Si son puntuales, en 10 segundos, la calle Alfonso tendría que quedar il·luminada. ¡No me digas! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El retorno, Jesús, que no está jugando una mala pasada. ¡Encendido! Pues va a ser que no. Vamos a ver si encuentro aquí a José Luis y me da una explicación de por qué hay un cierto retraso. Yo estaba ganando algo de tiempo, como vio en el marco. José Luis, perdón, la seguimos en directo. ¿Ha habido algún problema técnico, José Luis? Bueno, no. ¿Qué última hora? Estamos esperando que llegue todo el mundo que está convocado. ¡Claro, claro! Jesús, no me atrevo a hacer cuenta atrás porque la primera ha sido un tanto fallida. Bueno, ha sido un desastre. Vamos a ver si pronuncian ellos la cuenta atrás. No sé si alguien se va a atrever con el alumbrado. Mira, lo va a hacer de espaldas. ¡Ya! ¡Cero! Ya tenemos iluminada la calle Alfonso. Pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¿Tenme una pausa? Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. Y como cada año llega la Navidad, es como un ritual. Lo bueno es compartir con los amigos más queridos caca en mi espagueti. Algo que sale de forma instintiva. El corazón perfumado de una caca entera. Las reglas del juego son sencillas. Tira de la cadena, aprieta el desatascador y... Si aciertas, te quedas. Si fallas, te pondrán una caca en la cabeza. ¿Ha quedado claro? ¡Bum! Saborea la belleza de la Navidad. Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tú... caca. No siempre va a estar ahí, entonces, aprovecharla. ¡Sí! Vuelve... Toda la belleza y sabor de... Caca en mi espagueti. Juega con tus amigos. El mayor premio es compartirlo. Fem una pausa? La xarxa fort de Catalunya us ofereix aquest espai. La parabòlica! Laa... Esprimón la... Ma estáis a la de ira, aigtein yon. Tata que sea okey. Oka esprimón, en lo que estáis... Esprimón el... Esprimón el... ¡Oh! 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 Com es gesta una obra d'art? ¿Y sí? ¿Es peridad? ¿De veridad? ¿En serio? ¿O lo voy a hacer aquí? ¿Com son las vidas de los artistas? Beurre whisky, cerveses, un porrach... El cinema documental s'acosta a l'art contemporani. Es diu el xotxo de l'apocalipsis. Per descobrir l'obra i vida de grans creadors, com Cecil Bitton, Yayoi Kusama o Dalí. Amb el número 8, menta poliol, no! Millor que portin una fila! En primicia mundial. En tu cara me suena de albacho, sí. El vídeo menta poliol. Ahí está. Vamos a verlo. Menta poliol. Menta poliol. Això què és? Somos gente diferente. El que manda es el cliente. Pídelo frío. Oh! Cacacacaliente! Arriba! Un, dos, tres! Un poco patético, ¿no? Este verde, negro y rojo no son más que un antojo. El tomillo y pasta con canela. A otro con esa cantinela. Hasta luego. a otro. Llegas tarde. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto llega exactamente cuando se lo propone. Uf, hazme tú que parar, ¿eh? Mi nombre es Manuela y busco un hombre como tú. Y yo también. Oye, ¿qué es tu número? ¿Qué te ha tocado? Es nuestro número. Nos ha tocado los dos. ¿En serio? No. ¡Viva! ¿Qué personaje? Ya es aquí el número 7, a Bun Rose, a Camilo Sexto. Y además le vamos a hacer un homenaje a Camilo Sexto. ¿Qué me dices? ¿Ese señor tan estirado cara no se le reconoce? Por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Sí, es verdad, el otro día ha salido. ¿Cuántos años tiene Camilo? Mil. No, mil no puede tener. Pero que el otro día lo dijeron. Pero si ya le cantaba a Cristo cuando yo era pequeña. Es eterno. Camilo, Camilo. ¿Cuántos años puede tener Camilo? No tiene... ¿Cuántos? ¿7? ¿7, 2, 72? Pues lo lleva fatal. Pues lo lleva fatal. Si tienes 72, Camilo, macho, estás hecho una defección. ¡Ojo! Creo que se equivocó de clínica. Con todo el cariño, ¿eh? Con todo el cariño, ¿eh? Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Finalment, la princesa Leonor s'atreveix a preguntar si el seu pare és Malció, Gaspar o Baltasar. La setmana passada va passar rapidíssima, segons els analistes. I un estudi confirma que si els madrilens no regalessin tapes amb la beguda, no caldrien peatges a Catalunya. Bona nit. Membres de les ONGs ecologistes Greenpeace i WWF s'han barallat perquè volien ajudar a la mateixa foca. L'incident ha passat a l'àrtic aquest matí quan els dos grups ecologistes s'han trobat de cara quan anaven a rescatar el mateix exemplar de foca. Ha estat molt incòmoda. Hem començat a discutir i al final hem arribat a les mans, ha explicat un membre de Greenpeace. La foca haurà de ser ajudada 15 dies per una organització i 15 dies per l'altra. Un jove amb un cas de realitat virtual s'infiltra en una partida de Street Fighter per separar els dos contrincants. Feia anys que veia com es pagaven i no vaig poder ignorar-ho més. Si a Catalunya m'ha après alguna cosa és que la violència no és el camí. Quan vaig veure que el Blanc anava per la Xunlí no vaig dubtar-ho ni un segon. Per sort, avui en dia la tecnologia ens permet intervenir-hi. Fa cosa d'una setmana, precisament, em vaig introduir en una partida del Call of Duty per firmar una amnistícia. Els Mossos d'Esquadra rescaten una rumba atrapada en un pis d'estudiants. Els agents van trobar el robot aspirador amagat rere el sofà, totalment atemorit i gairebé sense bateria. L'aparell portava temps mostrant la paraula auxili mentre feia la seva ruta. I acabem amb una breu previsió del temps. Un esternut de força 10 a l'escala Salut a Tarragona provocarà ràfagues de vent i ruixades d'alta intensitat a Olot. A Girona, un cotxe emmullarà completament l'Aina Garcia quan passi per damunt d'un vessal. I Lleida, com sempre, totalment envoltada per la boira. La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. En el momento de la Navidad. Así que vamos a escuchar... Just... Happy Christmas de John Lennon. Very welcome everybody here. Música y luz. Bueno, ya no cito Madrid-Barcelona porque eso se nos quedan allá pequeñitos. En sisè lloc, una consulta per replantejar-se l'existència. Y para acabar, una de las consultas más raras que he escuchado nunca. ¡Joder! ¡Uy, qué peligro! Con lo que hemos llegado a escuchar aquí. No es guarra, no es... es rara. Simplemente es rara. Lo que vas a escuchar merece la pena. Hola, soy Petr Niklas, soy sueco. No comprendo tu show. ¿Podéis hablar como las tortugas? ¿Cómo? Hola, soy Petr Niklas, soy sueco. No comprendo tu show. ¿Podéis hablar como las tortugas? Acabas de salir de la academia. Sí. Así que la pregunta, guiño, guiño, está clara, guiño, guiño. ¿Cuál? ¿Qué tal fue? La pregunta manporera. ¿Lo dijo tu novia? Ah, me estás literalmente preguntando por mi polvo. Sí, sí, sí. Echarle un montón con Pablo, le conté todas las movidas, se me hizo súper tarde y luego fuimos. Tengo una fotografía tuya y mía, que tú no te acordarás, de la primera vez que yo te conocí. Tú estabas haciendo esto en los años 90. Tengo aquí a Inui, no sé si lo veis, calentando justo detrás de mí. Y es muy aficionado a dar pelotazos para arriba y luego controlar. Casi siempre lo hace bien, pero alguna vez se le escapa a alguno. Gracias, un abrazo fuerte. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vala, vala! Qué majos, ¿eh? Un beso. Pablo, ¿estás dentro del ascensor? Pablo. Pues es que, mira, yo siempre he sido así una persona un poco peculiar y sí. ¡Ay, sí, me encanta! ¿Qué pasa? Tipo lluvia de estrellas. Muy bien. ¿Qué te pasa? Entonces, eh... ¿Estamos o estamos? ¿Estamos, estamos, Pablo? Tete, espabila. ¿Me habláis, Alpinga? ¡Cállate, caralla! ¡Qué susto! Mira, todavía estoy llenando. Nos vamos a la redacción de los informativos. Carlos María Ruiz, buenos días. Bueno, Carlos María Ruiz no ha podido venir hoy, pero no importa. ¡Ay, qué Dios! ¡Cuá, cuá, cuá! I després de la pausa, David Broncano fent amics. ¿No estás estudiando aquí ni nada? Sí, sí. ¿Qué? ¿Habla al micro? Diseño. ¿Diseño de qué? De moda. Vale. Se nota. ¡Uf! Hola, Agatha, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Empezamos. Ti, ting, ti, ting. ¿Ti, ting? ¿Sabes? ¿Esto qué me hace a veces? ¿Por qué le das por la cara? Es un desastre, de verdad. ¿Cuándo hablo aquí? Coge el móvil y lo tiras. Estos van a empezar a comer turrones, o si no lo están haciendo ya. Bueno, el plátano... Tengo la solución definitiva, hay que ir inflando manguitos. Mira este vídeo. ¿No puede comerse el plátano? Se pone un manguito. ¡No puedo! Pero así con el polvorón y el turrón de chocolate, ¿no? Nos inflamos los manguitos. ¡No puedo! Y ella se parte el culo. Para conocer ese dispositivo de seguridad nos encontramos con el intendente de la policía municipal. Pues muy bien. Javier, ¿en qué va a consistir este dispositivo? Bueno, ¿en qué está consistiendo? Porque empezamos el día 23. Es un refuerzo sustancial del número de patrullas que tenemos... Parece que tenemos... Parece que tenemos... Esto es el bronch. Griswaldo Monches, desde Badalona. Griswaldo Monches, ¿eh? ¿Hay cosa más grotesca que hacer gárgaras? Joder. Hombre, tu nombre. Mira aquí, mira aquí, guau. Se s'ha tirado. Pero tenemos que platicar con el inglés. Cuatro cositas, venga. En el número 5, aprendre defensa personal i acabar amb els braços trencats. Hola, los presidiarios tienen la mala costumbre de acercarse siempre y te dicen lo que van a hacer. Te agarran por la solapa, ¿no? O sea, me agarras por los hombres. Agárrale. Mira, te comento. Se coge la muñeca capa aquí no gira y el codo para aquí no... ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Pero que duele de verdad? A ver, yo te ataco. YouTube ataca. Tú eres presidiario. Yo te ataco. ¡Eh! ¡Ah! ¡No hay dolor! No siquiera ha dolido, ¿eh? ¡No se lo hace con robo! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Se te invito al programa! ¡Para hablar de tu p*** película! ¡Querías un ninja! ¡Ah! ¡Y esta! Es un rollo masoquista. Y con la otra no funciona. ¡Ah! ¡Sí funciona! No se puede sacar pecho porque te lo rompen. Van a escuchar ahora algo que ningún ser humano ha oído antes. Es lo que han captado los sensores de la sonda InSight enviada al planeta rojo por la NASA. Está grabada una frecuencia que el oído humano no sería capaz de captar. La tecnología ha hecho posible que ese sonido nos llegue hasta la Tierra. ¡Porro, pom, 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 pom! ¡Por, por, 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 borrón! Porque de todos ellos... ¡Toma, tío, cristiano! ¡Toma, tío, cristiano, cristiano! Ay, ya salían comanás. ¿Qué se celebra en Navidad? Por fin murió Jesucristo. Los cuernos que le pusieron a José. Ya salían comanás. Que la carne huele mal. Que la carne huele mal y que no les ha gustado. ¿Qué misa ha sido? Se pueden ir, ¿eh? No les voy a hacer nada de comer, ¿eh? Si yo salían comanás. Y eso, ya se t'ha encomanada. ¿A mí qué me importa? Déjame en paz. Deixa t'encomanar el que es bo. Pues feliz Navidad y pronto año nuevo. A cuarta punyció, un evident amb problemes de comunicación. ¿Cómo se llama tu hija, Inés? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu hija? Contesta. Inés. No, no hablo con ella. Ya comencemos. Que sí, que deja en la televisión, Inés. Que si no, no nos entendemos. Ni tú a mí, ni yo a ti. ¿Eh? ¿Qué? Que cómo se llama tu hija. Mi hija nació el 5 de septiembre. Cada uno con la suya. ¿Tu hija no tiene pareja ahora? Pero la estoy viendo yo a ella y ella no me habla a mí. Por favor. Estamos en una situación complicadita. Inés. ¡Ay! Ya alguna noche la tuve que también cortar porque no me atendía. Hombre, pues yo creo que tiene algo de cervicales, cielo mío. ¿Eh? Un beso, corazón. Hasta luego, Lucas. Es culo, tú la doblaste y hacías de... ¿Cómo se llamaba? De Jack Black. Yo destrocé esa película, lo reconozco. Pido disculpas. Yo no soy doblador y a veces nos hace ilusión hacer determinadas cosas a lo largo de nuestra carrera y la cagas. Yo doblé dos o tres días y dije, madre mía, qué jaleo, qué mal está quedando. Y me dijo, no te preocupes, que peor que lo de Dani Martín no va a ser. ¡Zasca! ¿Qué es esto? Lo diseñamos nosotras todo, ¿eh? Pero es la gira de Jesucristo, ¿eh? ¿Lo diseñasteis vosotras? Sí. Ya me lo estaba pareciendo. Pablo Motos es una persona excepcional. Extrañable, sí, la verdad es que sí. Extrañable, lo mejor. Mejor que tú, seguro. ¿No estás estudiando aquí ni nada? Sí, sí. ¿Qué? ¿Habla al micro? Diseño. ¿Diseño de qué? De moda. Vale. Se nota. ¿Tu madre te lo ponía esto cuando tenía fiebre? ¿El qué? ¿Usted ponía un paño con colonia y... Yo es que soy ya de la época en la medicina había avanzado. Esa es la peli que anunciaste hace ocho meses. Sí, pues estrenamos el 9. ¿Se estrena ya el 9 de noviembre? Sí, estáis todos invitados si queréis venir. Bueno, invitados a pagar, claro. Me dijeron que si me voy a hacer cortísima esta entrevista, se me está haciendo muy larga. Pero tú también tienes que recordarte en un papel que vienes a hablar de la única serie que has hecho. Oye, tío, pero la verdad que me gusta mucho verte porque es como mirar un accidente. Estas entrevistas que haces, que son... Te iba a decir que son las peores entrevistas de la historia de la televisión, pero creo que son de la historia de la comunicación. ¡Bien, bain, 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 bain! ¡Bien, bain, bain, bain! ¡Bien, bain, 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 bain! Look at the best. ¡Marvelous truffle! ¡Oh, fíjus! Sí, ¿no? ¡Uf! ¡Lo sé! ¡Y arribem al número 3! ¡Amar en tiempos de Tinder! Un domingo después sigo pensando en ti... Esto es romanticismo puro y duro, amigos. ¡Cancelaste compatibilidad por ninguna razón! Quizás será mi falta de habilidad para abrir conversación. ¡Vamos a verlo! Hola, emoji de pepino y cara con niño. ¿Quieres casarte conmigo y tener un niño? Voy fuerte. No me diste el número de WhatsApp. Borraste la conversación. Me sorprende muchísimo. ¡Cancelaste compatibilidad! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Tú la cancelaste! ¡Oh, yes! Es que creo que no sé cómo puede tener aquí tanta marihuana. Un barco militar español ha pasado junto al peñón de Gibraltar haciendo sonar a todo volumen el himno nacional a través de su megafonía con las consecuentes protestas del gobierno de Gibraltar. Este que van a ver era el momento. de preguntar. ¿Tornarás a aviar? Engañarás a la máquina de la verdad? Nos está engañando, que nos nos engañe, que nos diga la verdad. En segona posición, Winnie the Pooh censurada. Vamos a hablarles de una víctima colateral de la visita a Madrid del presidente chino. Winnie the Pooh. ¿Qué me estás container? Buenos días. ¿Qué ocurrió ayer? Al final te invitaron a irte, ¿no? Desplazarme un poco, nada más. Fuera, fuera de aquí. Y te... Respeto al presidente de China, y de aquí pues un saludo. Lo siento y de corazón que... Això se'n diu diplomàcia. La verdad es que hay más Winnie the Pooh en la Puerta del Sol. A él fue el que le tocó la China y nunca mejor dicho. Home! A él es un personaje que está muy ligado a Winnie the Pooh, porque a usted también la llamaban Winnie desde pequeño, ¿verdad? Sí, me llamaron Winnie. Mi padre me regalaron un besito a Winnie. Y yo tengo un respeto a Winnie the Pooh. El meu respecte, la meva estima... ¿Por qué está censurado Winnie the Pooh? Porque es verdad. Son muy parecidos, muy parecidos. O sea, es que si ustedes colocan la fotografía... Tienen una ahí. De verdad que tienen bastante aire. Claro, es que parecía un negocio. El rey Felipe Sexor. ¿Cómo? El rey Felipe Sexor. Muchas gracias. El líder de Pokémon, de Podemos... Pecayó. Pecayó. Messi otra vez tres goles. Es increíble, es increíble. Es el mejor. Y el Vendelé también, ¿eh? ¿El cuál? El negrito, el Vendelé. ¡Hablemos claro! Pues estamos en el despacho de Reposo Carrero, de Reposo, la abogada. Y ya está. Nosaltres ara volem apropar un altre vessant d'aquest saló del manga. Con esta máscara me voy a parecer a los de Star Wars. A Ray Dider. ¿A quién? Me voy a parecer a Ray Dider. ¿Quién es? Lector, humorista i escritor es llicenciat en Història. Macalau Kulklink. Un palo! Un palo! Morik Isma, Happy New Year. Kaka, súper cagada y una súper cagadísima. 3, 3, 3. No us perdeu el dimecres, dia 2 de gener, aquesta FEMA especial amb els millors moments de l'any. Adéu! Adéu! I per fi, amb el número 1, el millor dels millors! Un home amb els peus sempre a terra, però del gimnàs! Es taxista. Exacto. Y bueno, para estar así, imagínate... El volante lo tendrá controladísimo. El volante y la gente que sube. El volante y la gente que sube. El taxista más famoso de Alicante. ¿Ah, sí? Claro, enséñalo tu minales, Willy. ¡Presidente! El 58% de los españoles está contento con su físico. ¿Usted lo está? Yo mucho, demasiado. ¿Cómo que demasiado? Es que no tendría que estar tan contento. ¿Por qué? ¿Por qué no me ves? Es que yo no soy chulo, yo soy claro. El 66% de los españoles considera que tener un buen cuerpo o una buena imagen ayuda a triunfar en la vida. Muchísimo. ¿Usted lo considera? Yo demasiado, triunfo demasiado. Claro que sí, campeón. Imagínate que un día te levantas con este cuerpo, de repente. ¿Me entiendes o no? ¿Y con ese cuerpo se liga mucho? Bastante. La televisión está llena de fantasmas. Uy, qué miedo me da. 25 del 10 de 2010 te llamas tú? No, yo tengo la despecha de mi boda. ¿Y 22? Si te lo cuenta Arturo... 22. Sí, sí, hombre, sí. 22, ya estamos, ya estamos. Hay muchos fantasmas. Te estábamos especulando si el perro Lazarillo sabía o no que su propietario es invidente. Yo creo que están al tanto, ¿no? Sí, sí. Nos vimos ya una vez porque viniste a la Residencia y el perrete le dimos... Lo de nos dimos... Bueno, vale. No bromeo que este hombre ha ganado medallas olímpicas, ¿no? De judo. ¿Medallas olímpicas de judo? Que sí, que sí, que te revienta la cabeza. Si me encuentra. El protagonista lo tenéis aquí pintado con su cuerpo, con su temperatura, con su nombre y con sus cualidades, ya que hay más de cinco variedades. Tengo tres piscinas. Un pis al voltant d'uns 80 a 100 metres quadrats, aproximadament. Estem parlant... Entra... entre 600 i... És molt nadalent, eh? Los experimento mejor con gaseosa. Pablo, ¿qué? Pero, tío, es muy alto. Mira. Ah, sí, sí. Que puede mirar por los hombros perfectamente. T'has acostumbrat a estar aquí. Miqui, cuando acabe la academia, que tres cosas echarás más de menos. Pasarme el día cantando a mis compañeras y compañeros y cagar acompañado. Bueno, maco, maco, perquè sí. Jaimito va a la escuela y va con un conejito. Ah, mira. Y la maestra dice, pero Jaimito, ¿cómo ves que vienes hoy con un conejo a la escuela? Es que le he oído a mi padre esta mañana decir a mi madre, en cuanto se vaya Jaimito a la escuela te como el conejo. Me dice Emilio, ¿qué es lo que más te ha comprado? El producto estrella estos años en la droguería, ¿cuál ha sido? ¿Quién es Emilio? Emilio presentador, Emilio Pineda. No, 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 te está buscando, Emilio. Lo más comprado de la droguería en 30 años. ¿Qué es la droguería? Se ha vendido de todo, no ha vendido al marido y al hijo porque no ha podido, sino también... ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! ¿Y esto qué me hace a veces? Porque ni le das con la cara.